Hola buenas, en este vídeo vamos a hacer la review de Jepard, que sería un tanque de hielo básicamente, miembro de la conservación. Conservación son los personajes que tienen gran capacidad de defensa para proteger a los aliados de muchas formas. Vamos a ver primero sus rastros, su tupes, lo que hacen y luego lo vemos en combate. Y daré yo mi review al final de cómo es o qué me parece a mí que es. La habilidad básica, o sea, el ataque básico, nada, fuera normal, 60% de daño de hielo a un enemigo. Habilidad básica, infringe 120% del ataque de Jepard como daño de hielo con un 65% de prioridad de congelar base durante un turno. El enemigo congelado no puede moverse y en cada turno recibe un 30% del ataque de Jepard como daño de hielo con el tiempo. Voluntad de hielo. Al recibir un golpe letal en vez de caer derrotado, recupera el 30% de su vida. Este efecto se puede activar una vez por batalla. Y la habilidad infinitiva otorga a todos los aliados un escudo que absorbe un daño equivalente al 40% de la defensa de Jepard más 177. Es un escudo bastante grande durante tres turnos. La técnica. Tras usar la técnica, al comenzar la siguiente batalla, otorga un escudo a todos los aliados que absorbe un daño equivalente al 24% de la defensa de Jepard más 96. Lo podéis tirar antes de empezar los combates y os dejan tirar técnicas. Y aquí diréis, pues el personaje, solamente viendo esto, tiene un escudo con el ulti y congela. Bastante menos, parece de base. La prueba es que luego con el resto de habilidades gana algo más, ¿vale? Y luego veréis, ¿para qué es muy útil el personaje? En la habilidad final esta hace que le aumente la probabilidad de que reciba un ataque. O sea, esto es como, no netas, no es un taon, pero básicamente le van a pegar más a él normalmente, ¿vale? Igual es el doble del... O sea, el resto del personaje le pegan un 20% hasta que le pegan con un 40% a las veces, ¿vale? Por decir un número. Comandante, tras activar Voluntad de Hierro, que es el de... La habilidad esta de que recupera, al morir, un 30% de vida, recupera parte también 100% de su energía. Y luego el ataque de Jepard aumenta un 35% de su defensa actual. Y se actualiza al comienzo de cada turno. Así que gana más daño, conforme tenga más defensa. Entonces el personaje, viendo aquí de base, o sea, sin ver los dupes, tiene barreras y congela. Y le hace que le peguen más a él, ¿vale? Porque es un tanque, pues aguanta bastante. Con los dupes, diligencia de vida. Al usar la habilidad básica, la probabilidad base de infligir congelación al objetivo aumenta un 35%. O sea, básicamente que es un 100% de congelar. Cuando se disipa el estado de congelación, la velocidad de este enemigo se luce en un 20% un turno. Este es el más dos. Cuando Jepard está en la batalla, la resistencia de afecto dentro de los aliados aumenta un 20%. Este es el segundo más dos. Y por último, cuando se activa el talento, la acción de Jepard se adelanta a un 100% y regenera una cantidad de PV adicional equivalente al 50% de sus PV máximos. O sea, cuando muere, regeneras un 50% en medio de un 30% y aparte, pues vas a pegar el primero. No es que sea la gran cosa. Vale, la verdad, lo más importante diría yo es el primero y el segundo. Los dos primeros. El primero es el mejor de todo, ¿vale? Porque un 100% de congelar, para lo que lo queremos, es importante. Entonces, ¿para qué es para lo que lo queremos? Lo queremos para los mundos simulados, sobre todo. Ahí es lo que más va a destacar este personaje, ya que tenemos uno de los... Una de las cintas que podemos elegir ahí, ¿no? Es una de congelar. Y que conforme vamos congelando, hacemos más daño con el congelar. Dura más el congelar. Los enemigos, cuando los congelas, tienen un segundo congelar especial que les quita un montón de vida. O sea, para la simulación, para los universos simulados, es una pasada el personaje, ¿vale? En cuanto para la historia, está bien. Le pondría una A, más o menos. Y para farmear le pondría una A, lo peor, ¿vale? Para farmear, no vale para farmear, ¿vale? Pero para la historia o para combates en los que os vayan a pegar, algo que necesitéis un poco de defensa, pues va bien. Pero donde más destaca, como he dicho, es en los universos simulados, si os pidáis la ruta de congelar a los enemigos, ¿vale? Porque os va a hacer súper fácil los universos simulados. Sería eso donde lo usaría yo más. Entonces, vamos a ponerlo en práctica, en combate. Es un combate no muy complicado, ¿no? Pero para que veáis las animaciones del personaje. Vale, vamos a ver así simplemente de momento. Pero como veis ya le pegan a él, porque tiene el talento este de que le peguen más. Y con lo de congelar podemos atacar aquí. Es un 65%, que este no tiene ningún dupe. Vale, ese ya está muerto. Y estas dos, pues no debería quedar demasiado. No pega mucho, pues no tiene el talento ese de que la defensa le da ataque. Pero luego pegará más. A más level. Vale, ahora viene la fase 2, que es donde sale el boss. Vamos a poner aquí los diversos ultis. Este sería el ulti del escudo. Vamos a poner un escudo de un K de vida tranquilamente. O sea, va teniendo dos K de vida él. Pero va por la defensa. Vale, los hados muertos. Y ahora lo que nos interesa aquí es pegarle con hielo. Así que aunque sea un tanque. Le vamos a hacer bastante. Y le puteamos, ¿no? Congelándolo. ¿Qué es esto? Lo que pasa es que el personaje en sí no es un personaje para pegar. La pega que tienes es esa. Que en modo de juego en los que necesites ganar en X tiempo. O hacer las cosas más rápido. Pues no es algo que te compense llevar. Pero en los mundos simulados que tienes todo el tiempo del mundo. No tienes límite de tiempo. Pues ahí lo puedes usar tranquilamente. Y usar lo de congelar. Como veis, no vaya casi. O sea, si lo subís, pues mejor. Si subís lo del... Si en el universo simulador seleccionáis lo de... La senda. De congelar. Luego tienes el segundo congelar y es una pasada, ¿vale? La utilidad principal de él es esa. Entonces, lo pondría... En la parte más baja de la tier general, ¿vale? Porque es más bien un support, ¿vale? No es un atacante, así que es un support. Es uno de los peores supports que hay de los iniciales, ¿vale? O sea, no os recomendaría re-rollear si vais a re-rollear por él. Hay otros muchísimo mejores que... Pero aún así, si no queréis hacer re-rollear, la utilidad que tiene, sobre todo, es esa. Para los universos simulados que los tenemos aquí. Que serían estos de aquí. Ahora los puedo mostrar aquí un momento. Para que sepáis a lo que a lo que me refiero, es esto de aquí. En estos de aquí, con esto, o sea, con él, os lo vais a pasar muchísimo más fácil. Al tenerlo en la parte, ¿vale? Pero bueno, esto sería lo que quería comentar en este vídeo de Jepard, la review. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dale like al vídeo, suscribíos al canal, si queréis ver más vídeos de Honkai Star Rail, y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal, según donde os subo otros directos de Twitch a YouTube. Así que, hasta aquí este vídeo, no me lo he procedido. Adiós.